Otro de los destinos turísticos que tiene esta región es este que vamos a ver, la Pampa de Ayacucho, conocido también como la Pampa de la Quínua. Impresionante, aquí, en este suelo, en este territorio que tiene 300 hectáreas, se selló la independencia, no solamente del Perú, sino de Hispanoamérica. Es inmensa esta zona, lo mostramos en toda su dimensión, por los cuatro puntos cardinales, y allí está representado todo el esfuerzo, todo el trabajo por lograr la independencia de los pueblos de Hispanoamérica del yugo español. Justamente apreciamos todas las banderas que representan a los países hermanos que lucharon juntamente con el ejército patriota peruano, buscando la independencia de la colonia española. Mucha gente vino hasta aquí, a las Pampas de Ayacucho, para poder conocer parte de nuestra historia reciente, en este caso que tiene que ver con la independencia del continente. Este también es un homenaje a José de Sucre, quien fue el que lideró esta batalla. Una batalla épica, logrando derrotar al ejército realista, pero también fue el esfuerzo de todos los pueblos peruanos del interior de la región, quienes se sumaron al esfuerzo, a las luchas, derramaron su sangre, dieron sus vidas para lograr una patria libre e independiente. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias por ver el video.